Ya estamos de regreso con el retiro de invierno 2020 del Ministerio Sebeneser, año de la reconciliación. Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos, que bueno volvernos a encontrar, estamos deseosos de llevar la palabra y así como el águila de 8, 13 de Apocalipsis, explicar a los moradores de la tierra también, verdad, que los tres ahí se avecinan, pero más que todo el mensaje dirigido a la novia preciosa, amada, bendita, linda del Señor Jesucristo, la cual es la iglesia, esa entidad femenina que está profundamente enamorada del deseado de las naciones. Y a esa entidad van dirigidas estas palabras que a veces son de advertencia, de admonición, de exhortación, incluso a veces hasta de regaño, verdad, pero también de ánimo y el consejo de la palabra. Nosotros hemos estado conversando ya desde hace algún tiempo acerca de los eventos escatológicos en el entendido que escatología no es hablar de futuro, sino que del final. Escatos es una palabra que quiere decir final, no futuro. Entonces cuando se habla de escatología es el estudio de las cosas del tiempo final, no el estudio de las cosas futuras, verdad. Y eso lo hemos estado conversando desde hace mucho tiempo. Ahora bien, recientemente y el domingo que pasó, estuvimos conversando mucho del retorno del amado. Tuvimos ocho participaciones para ir introduciéndonos en ese tema, el cual lo continuamos el día martes. Hicimos una pausa el lunes porque el lunes estuvimos hablando de la parte número tres de la pandemia, la violencia doméstica, si usted se recuerda. Y miércoles y jueves volvimos a abordar algunas cosas de ese regreso del amado en el inciso, la parucía del Día de Dios. El día domingo, con la ayuda del Señor, vamos a seguir viendo el regreso del amado, solamente que una temática más devocional que magistral. Sin embargo, hoy, que bendito sea el nombre del Señor, nos ha dado vida para que este viernes podamos trasladarle la palabra. Ahora, recuérdese que después tenemos el foro para poder conversar e interactuar entre nosotros. Y no solo de aquí para allá, sino que usted nos hable también en un momento. Yo quiero solamente hacer un breve resumen para poder continuar unas cosas que son súper interesantes en esta temática. Y para ello, quisiera mostrarle ahí en su pantalla esto que es lo que hemos estado conversando, ¿verdad? En primer lugar, cómo la Avenida Secreta está previa al Día del Señor. El mismo tiene 16 títulos, pero es el mismo día que lo puede ver usted ahí. Día del Señor, Día Malo, Venganza Terrible, Ardiente. Para que se los leo, si usted lo tiene ahí y le puede tomar una foto también. Y después de que pase ese día de Dios, vendrá la Avenida Gloriosa, que nosotros la conocemos como Epifanía. La otra la conocemos como Parucía. Y hemos dado los 18 versículos concernientes a la Parucía del Señor Jesucristo. Muy importante, y platicamos antes de todo de esta parte de lo que sucede antes, y se lo voy a mostrar aquí, si me acompaña nuevamente a la pantalla. Estas son las cosas que van a suceder antes de que ven, por lo menos estas ocho. No digo que solo estas, pero estas son las que ya hemos explicado en los segmentos anteriores a este programa. La revelación del anticristo, es decir, el apocalupsis. Por favor, no nos confundamos de apocalupsis y parucía, porque el anticristo también tiene una parucía. La parucía ya no la debería ver la iglesia, pero el apocalupsis sí. También va a estar la apostasía. Hemos conversado de esa temática también, que es impresionante. Otra cosa es el intento de atacar el congregarse, que es lo que está sucediendo en este momento también, que no nos hemos podido congregar presencialmente, pero lo hacemos cibernéticamente. Pero eso le quita a los hermanos la capacidad de concentrarse los que no son maduros. Incluso pusimos el ejemplo del colegio y la universidad, si usted se recordará. El oscurecimiento, también ya lo explicamos y vimos que eso se va a dar. Es la novena plaga y es la última antes de que la iglesia zarpe o vuele, ¿verdad? Apocalipsis 8.12 y Joel 2.31. El arrebatamiento o el vuelo del águila, ese misterio que no entendía el proverbista cuando dijo hay tres cosas que no entiendo y una que es un misterio para mí. Y cuando dice cuál es el misterio, es el vuelo del águila en el cielo. Ese misterio está escrito en Apocalipsis 8.13, Isaías 40.31. Y en algún momento lo hemos abordado. Y el tiempo de definición que le recuerdo que leímos multitud de personas en el Valle de la Decisión, ¿verdad? Porque cercano está el día del Señor. Y por último, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. El espíritu del día es restaurador familiar. Pero entonces ahora yo necesito que platiquemos un poquitito del día del Señor y del día malo. ¿Cómo va a ser? Pero quisiera entrarle al día malo y después vamos a ver los otros dos, el día del Señor y el día de la venganza. Porque tienen cosas que son muy importantes. Miremoslo, pues. Quiero conversar aquí con usted. El día, ese día malo, lo vamos a ver acá, que lo puede ver usted ahí en pantalla. Ese día malo, impresionante, hermano, que tengo que explicar aquí algunas cosas de este día. Y por eso tomé esta versión de la Biblia Pechita, que dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 51, versículo 2. Y enviaré yo contra Babilonia saqueadores que la saquearán y hoy harán su tierra y se reunirán contra ella los que la sitien en el día malo. Mote usted, ¿cuándo va a suceder ese saqueo de Babilonia? En el día malo, en el día malo. Solo voy a leer otras cuestiones y después vamos a seguir conversando al respecto de esto. Apocalipsis capítulo 14, verso 8, 16, 19 también, capítulo 16, verso 19 y todo el capítulo 17 y todo el capítulo 18 nos narran que en la tribulación se castiga Babilonia. Es decir, es decir, mire, a ver, conversemos, mírenme a los ojos, aleluya. Este Jeremías 51, 2, descrito en la Pechita, dice que en el día malo van a saquear y van a hollar a Babilonia. Ahora, cuando miramos los versículos 14, 8, 16, 19, capítulo 17 y capítulo 18, nos damos cuenta que está hablando de una Babilonia ancestral, que la tenemos que explicar muy brevemente porque esto también lo hemos conversado en ocasiones muy pasadas, ¿verdad? Pero es parte de este rompecabezas escatológico extraordinario, aleluya. Mira, pues, cuando se habla de Babilonia, igual que cuando se habla de las siete iglesias, se habla de diferentes tipos de interpretación. Ok, está la interpretación histórica y está la interpretación de la línea de tiempo, la congregacional y la individual. Eso es en cuanto a la iglesia, ¿verdad? De las siete iglesias de Apocalipsis. Pero Babilonia tiene más interpretaciones y las hemos planteado en algún momento, todo el tipo de interpretaciones que tiene. Yo solo me quiero referir a dos. Número uno, la histórica, es la que la mayoría de la gente maneja. Está descrita en el libro de Daniel en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene aquel sueño, ¿verdad? Y mira una imagen y Daniel le interpreta el sueño. Y básicamente es que él vio una estatua cuya cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre y parte de las piernas era de bronce, los muslos y todas las piernas eran de hierro y en los pies tenían parte de hierro y en parte de barro cocido. Y entonces la interpretación que el Señor le dio a Daniel para que se la dijera a Nabucodonosor fue que la cabeza de oro era él, era él, refiriéndose al reino de Babilonia. Entonces de aquí sale la primera interpretación, que es la histórica. Y entonces nosotros entendemos que oro representa Babilonia, plata, el pecho, Medo Persia, vientre, bronce, es igual a Grecia, porque ese es el orden en que se dieron los reinos, los imperios mundiales que conquistaron a Israel, que llegaron hasta conquistar a Israel. Y el hierro que representa Roma, en ese orden cronológico histórico. Y esa es una interpretación extraordinaria, tan linda, tan preciosa, que incluso algunos incrédulos dicen que ese libro de Daniel fue escrito después de que todo pasó porque estaba tan preciso. Pero no es cierto, porque arqueológicamente se ha demostrado que no es cierto. Entonces, Daniel está profetizando en su momento que va a venir Medo Persia y después va a venir Grecia y después va a venir Roma. Perfecto. Sin embargo, aquí tenemos un conflicto y es que eso ya pasó. Si ya pasó, si ya pasó, y estoy leyendo Jeremías capítulo 51, versículo 2, y le estoy diciendo que eso viene, pero Babilonia ya cayó. Si lo vemos solo desde el punto de vista histórico, Babilonia ya cayó. Sí, cayó hace cientos de años, siglos, más de vamos a ver quizá unos 3 mil años. El imperio Medo Persia ya pasó. El imperio Griego ya terminó. Roma también. Los cuatro en el orden cronológico o histórico. Sin embargo, nos encontramos con una palabra tan inquietante que la misma profecía de Daniel dice en el capítulo 2, verso 31, que cuando la piedra no cortada con mano humana le pega a la estatua, esa piedra es Cristo, le pega a la estatua en los pies, dice que toda la estatua y todos los reinos caen al mismo tiempo. Entonces, eso ya no puede ser la interpretación histórica, porque caen al mismo tiempo Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Eso tiene que tener otra interpretación. Esto me da pie para sentar y con los versículos que le estoy diciendo que en la gran tribulación se cumple en parte la destrucción de Babilonia, lo que estaba profetizado. Es decir, se empezó a cumplir en el tiempo que Nabucodonosor fue desaforado, en el tiempo que Belsasar fue quitado y llegaron los Medo Persas. En ese momento se empezó a cumplir. Ahí se empezó a cumplir. Con la caída del imperio babilónico, ¿verdad? Y que nunca se pudo levantar y que está en Irak y ahí está el Éufrates y todo. Ahí se cayó y nunca se volvió a levantar. Pero en lo espiritual, y como ya lo hemos explicado, incluso tenemos una revista hecha de las diferentes interpretaciones estas, quiere decir que Babilonia todavía no ha terminado de caer. Empezó a caer, pero no ha terminado. Igual que el diablo. El diablo empezó a caer, pero no ha terminado de caer. Eso lo podemos ver en la Biblia. Dice que en el capítulo 12 de Apocalipsis lo tiran a tierra, del cielo a la tierra. Luchan Luzbel y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles y Luzbel no puede prevalecer y lo tiran a la tierra. Pero ahorita está caído, pero ahí lo vuelven a botar. Y después mandan un ángel y lo agarran prisionero y lo meten en una prisión en donde dura mil años. Ahí vuelve, es otra caída. De la misma manera como Luzbel ya empezó a caer hace milenios, a saber cuánto tiempo, pero no ha terminado de caer. Así Babilonia ya empezó a caer aquí en la tierra, la Babilonia terrenal, pero no ha terminado de caer. Esto es muy importante que lo digamos para que no haya confusión. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el día tribulacionario o el día malo? Por eso yo tomé este versículo para que nosotros miremos que el día malo, que vamos a ver, es la gran tribulación. Y está descrito en la pechita como tal. Miremos Apocalipsis brevemente, brevemente Apocalipsis 14.8 y 16.9, pero vamos primero con el 14.8. Mire, y siguió otro ángel, el segundo, diciendo cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Pero solo permítame que le ponga aquí esto, quiero ver. Esto es desde luego después del capítulo 13, pero en el capítulo 14, aquí ya está manifestada la bestia. Y en el capítulo 14 ya se fue la iglesia, porque dice, mireí aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion y con él 144 mil. Esas son las primicias. Entonces ya se fueron. Entonces, después de eso, dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno. Y entonces él le predica ya en la tribulación a las gentes. Pero después dice, el segundo, siguió otro ángel, el segundo, diciendo cayó Babilonia, cayó Babilonia. Entonces, ¿cuándo cayó? ¿Cuándo cayó? En la gran tribulación. ¿Cómo dice Jeremías 51, la Biblia Pechita? Que esa gran tribulación se le llama el día malo. Le voy a leer el versículo, el capítulo 16. Vamos a ver. Y en el versículo 9, que era el que habíamos dicho, creo, o 19. Aquí está. Sí, pues, mire, la séptima copa. La séptima copa. Es decir, a ver, déjenme explicarle brevemente. Primero están los sellos. Mírenme a los ojos. Miren, pues, primero están los sellos. ¿Verdad? Después están las trompetas. La quinta trompeta habilita la sexta y la sexta, la séptima. La séptima habilita las copas. Pero ahí es la gran tribulación. Y esta es la séptima copa. Y la séptima copa dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo y del trono que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y, vamos a ver, relámpagos, voces y un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra, fue grande y poderoso. Y entonces, verso 19, la gran ciudad quedó, dividía en tres partes y las ciudades de las naciones caen. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si ya se había terminado el imperio con Abundasor y Belsasar, ¿cómo va a aparecer en Apocalipsis? No podemos quedarnos solo con la interpretación histórica. Mucha gente se ha quedado para estudiar escatología, se ha quedado con la interpretación histórica. Y no es así, con todo respeto, es que la Biblia lo dice. Brevemente, brevemente, brevemente le voy a leer versículos del capítulo 17. Vamos a ver si lo... Mire, aquí la gran ramera y la bestia. La gran ramera es Babilonia. Ahí dice, ¿ve? En su nombre había escrito un misterio. Es un misterio. Babilonia la grande, la madre, las rameras y de todas las dominaciones de la tierra. No me puedo detener demasiado para escudriñar algunas cosas junto con usted, porque el asunto que quiero tratar de trasladarles que el día malo en donde tratan a Babilonia es la tribulación. Eso es lo que estoy insistiendo, ¿verdad? Por si alguien dice, ¿y usted dónde sacó que el día malo es la gran tribulación? ¿Y dónde sacó que el día del Señor es la gran tribulación? Por eso le tengo que hacer estas referencias, para después decirle qué es lo que podemos hacer para salvarnos de ese día. Por eso es importante. Ahora, mire, pues le voy a enseñar el otro versículo rápidamente, el otro capítulo. Versículo 1 del capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender. Pero mire el título que le pone la Biblia de las Américas. La caída de Babilonia. Y entonces, lo que viene clamando con potente voz, dice, cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida todo espíritu inmundo, en guarida toda inmunda y aborrecible. Entonces, quiero enfatizar, subrayar con esto, que cuando aquí se habla en Jeremías 51.2, del día malo, en donde Babilonia es asediada, destruida, ahoyada y saqueada, es la gran tribulación. Entonces, día malo es igual a día de la gran tribulación, día de la tribulación. Es el día de la parucía del día de Dios. Eso es lo que he estado tratando de decir. Ahora, escudriñemos, ya partiendo de esta verdad, o de estas verdades que le acabo de decir, escudriñemos algunas cosas que suceden alrededor del día malo. Miremoslas, pues. Esta es la Biblia, la versión BPS, Salmo 27.5. Porque en el día malo, gran tribulación, él me esconderá en su tienda, aleluya, me tendrá seguro en el secreto de su tabernáculo y me pondrá sobre una alta roca, aleluya, qué cosa más linda. Conversemos dos palabritas aquí, hermano. Mire qué cosa más, qué cosa más hermosa. Vas a ser librado del día malo que ya quedamos, que es la tribulación y te van a esconder en el tabernáculo de Dios, en la tienda de Dios. Te van a tener seguro en el secreto de su tabernáculo. ¿Cuál es el secreto de su tabernáculo? Hablándolo espiritualmente, aleluya. No es ni más ni menos que el lugar santísimo. Está el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El secreto es el lugar santísimo. Entonces, va a venir el día malo y lo que va a pasar es que tú vas a ser escondido en su tienda. Pero no solo en su tienda, ¿verdad? No en el atrio solamente, no solo ahí, pero también, sino que te van a meter en el secreto de su tabernáculo que viene a ser el lugar santísimo y me pondrá sobre una alta roca. ¿Quién es la roca? Si no, Cristo. Yo me recuerdo, hermano, que hace tantos años nosotros cantábamos un himno que decía Oh, llévame a la roca más alta que yo, llévame, Señor, yo te seguiré. Pero no dice la roca más alta que yo, sino que la roca más alta. Punto. Que yo te seguiré. ¿Cuál es esa roca? Y lo que cantábamos, llévame a la roca más alta que yo, solo en ti refugio tendré. Y decía ese himno, tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti puro y limpio seré, si tú brillas en mí. Sí se recuerda, ¿verdad? Y si nunca lo cantó, apréndaselo ahorita todavía. Entonces, pero esto me emociona, me emociona mucho. ¿Por qué razón? Ah, entonces nos va a llevar a todos, hermano. No, 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 no. Párele ahí. Párele su carro ahí. Tenemos que ver cuáles son los versículos anteriores. Porque el versículo 5 es la consecuencia de los versículos anteriores. Entonces, Dios me va a esconder en su tienda en el día malo. Y me va a tener seguro en el secreto de su tabernáculo y me va a poner sobre una alta roca. Pero, por el amor de Dios, miremos qué pasó en los versículos anteriores. Porque lo que yo pretendo, hermano, en este momento, es darle a usted los parámetros de cómo hacer para escapar de ese día malo. Entonces, mire lo que dice, mire lo que dice el versículo 4. El 4 es antes que el 5, desde luego, ¿verdad? Usted así me enseñaron el colega mío, usted también. Miren, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Que habite, dice esta versión, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Las otras versiones, dice, para inquirir. Le voy a poner diferentes versiones para que, porque yo sé que usted ha leído mucho este versículo, pero quizá lo ha hecho en otra versión, quizá la del año 60, ¿verdad? Mire, sí, la Biblia textual, tercera edición. Una cosa he demandado. No me gusta mucho la palabra demandar, ¿verdad? Pero me imagino que le quieren dar la impresión de pedir con vehemencia y con deseo, con anhelo profundo. Esta buscaré, que ya esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. La 1989. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré que more yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Bueno, entonces, ay, 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 qué cosa más hermosa. Y entonces, en el Salmo 26 de 5, según la BPS, dice que va a venir esto. Me va a librar en el día malo, me esconderá en su tienda, me tendrá seguro en el secreto de su tabernáculo y me pondrá solo en alta roca. Ok, compresemos. Mire, pues. ¿Anhelas la casa del Señor? ¿Anhelas la comunión con los santos? En este tiempo, que incluso no hemos podido reunirnos presencialmente, no se trata de irle a hacer protestas a ningún gobierno que nos van a dejar porque ustedes abren los supermercados y porque no abren la iglesia. De todos modos, seguimos predicando, adorando y orando. Por lo menos yo. Y yo me imagino que los que llegaron a la universidad lo están haciendo. A la universidad espiritual. El ejemplo que puse ayer precisamente, ¿verdad? Pero mire usted, la mayoría de la gente, y esto lo hemos predicado. Yo recuerdo haberlo predicado quizás el verso 4, quizás hace unos dos o tres meses. Y yo insistía que la gente muchas veces llega a la iglesia por otros motivos. Llegan a la iglesia para juntarse, llegan a la iglesia porque no tienen nada que hacer ese día, llegan a la iglesia porque ese día no había partido de fútbol. Llegan a la iglesia porque le tienen que ir a cobrar a un hermano, llegan a la iglesia porque quieren ir a ver qué conciencia hay novia bonita en esa iglesia, llegan a la iglesia porque admiran la alabanza, pero no llegan a adorar, sino que llegan a admirar, llegan a alabar la alabanza, pero no llegan a adorar. Llegan por muchas cosas, pero el versículo 4 dice, Yo una cosa he pedido a Jehová, y esta buscaré. Que esté yo todos los días en la casa del Señor. Eso denota, no un compromiso necesariamente, eso denota un amor tan profundo, tan profundo, tan profundo, que ese tipo que escribió eso, inspirado por el Espíritu Santo desde luego, ese salmista que puso eso, le palpitaba el corazón por llegar al templo, a la casa del Señor. Él tenía alguna duda, él no se metía en Google para resolver sus dudas, no había, pero él iba a la casa del Señor y ahí decía, Señor, yo vengo a inquirir aquí a tu santo templo, mira, Señor, dime qué es lo que está pasando, Padre, por qué tal cosa, por qué inquirir, inquirir, averiguar, averiguar, averiguar. Yo siempre he dicho que el cristiano que no tiene dudas, tiene dos cosas, uno ya lo sabe todo, o dos, no ha entendido nada, los dos extremos. Pero los que vamos evolucionando siempre, y aquí qué querrá decir, y por qué el Señor dijo esto, y por qué le pasó esto al Señor, y por qué dijo acá tal cosa, y por qué aquí los amalecitas, siempre surgen dudas para el que está evolucionando. Pero el que no entendió nada, tiene alguna duda, silencio. ¿Tiene alguna duda? Ya entendí todo, no se lo creo, no se lo creo. Entonces, si tú anhelas con todo tu corazón la casa del Señor, la comunión con los santos, te auguro, te doy buenos augurios, te digo, basándome en la palabra profética más segura, que te van a librar del día malo. Y ya vimos que el día malo es la gran tribulación. Perdón, pero esos hermanitos que se ponen a alegar, no, ¿quién dice que hay que ir a la iglesia? No te van a librar del día malo, aunque seas salvo. Mejor pídele al Señor, porque este así empezó, una cosa he pedido. Si a ti no te dan ganas de ir a la iglesia, y eres cristiano, deberías de pedirle a Dios, Señor, por favor, dame deseos de ir a la iglesia. Una cosa he pedido, y esta buscaré. Yo no entiendo a los hermanos que el día domingo lo que hacen, en vez de ir a la iglesia, pasos y pedales se van. Yo no los entiendo. Y eso le están enseñando a sus hijos. Y dígame legalista, pero dígamelo cuando esté en la gran tribulación, oye, porque yo le estoy advirtiendo en este momento que amar la comunión con los santos y llegar al templo a adorar a Dios tiene prioridad sobre todas las cosas y como consecuencia, no me lo estoy inventando, aquí está, porque en el día malo Él me esconderá en su tienda. ¿Por qué? Porque una cosa he buscado, he pedido y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Ok, sigamos con mis legalismos, ¿verdad usted? No es legalismo, hermano. Yo creo que el que esté enamorado, mire, la fuerza ni la comida es buena, pero cuando uno esté enamorado, hermano, y hace lo que tenga que hacer, si de verdad está enamorado, si no son cuentos. Así dijo el Señor, ¿verdad? El que me ama mi palabra guardará. Entonces miremos otra cosa del día malo. Todavía no hemos terminado de hablar del día de Dios ni del día del Señor, pero vinculamos del día de Dios. En 2 Pedro 3.10, día de Dios, lo vinculamos con el 3.12, día del Señor. Del día del Señor empezamos a ver qué es lo que sucede antes y le puse pausa para poder después hablar del día malo. Vinculamos el día malo con la gran tribulación en Jeremías 51.2, Apocalipsis 14, Apocalipsis 16, 19, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, todos los dos capítulos enteros. Entonces no me lo estoy inventando. Ahora, te tengo unas noticias bien tremendas, hermano. Salmo 41.1, Biblia del año 60. Al músico principal, Salmo de David, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Híjole, Padre Santo. Entonces, fíjese usted que además de todas las cosas que ya vimos, fíjese que ayer nos entró una pregunta, de entradita, de bienvenida, nos entró una pregunta que decía más o menos así. ¿Será que para que se vaya la gente en el arrebatamiento tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo? Y quedamos que sí, quedamos que sí. Pero yo le decía a los hermanos, mucha gente que está bautizada con el Espíritu Santo no llena otras, no cuida otras cosas que son importantes. Por ejemplo, lo que dice aquí, denota que hay una sensibilidad en el corazón. Porque, por favor, hermano, por favor, aquí no dice el que le da al pobre. No. El versículo que dice que le da al pobre es otro. Dice que el que le da al pobre a Jehová presta. Así dice la Biblia. Aquí dice que el que piensa. Aquí dice el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová. Esto es más profundo porque entonces está meditando, está meditando, está diciendo, Señor, vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Está meditando, está pensando, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver, si solo le doy algo, le voy a paliar una situación, va a ser solo un paliativo. Pero y si le ayudo en algo más y si hago este programa para que salga de la pobreza y si le enseño, Señor, cómo puede dejar de ser pobre y si le ministro y si rompo las ataduras de votos de pobreza y maldiciones generacionales. Él está pensando, está pensando el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová. Claro, el que piensa, al final de cuentas, les va a dar, les va a dar algo. Y por eso le dije que el que le da al pobre a Jehová presta y Jehová no es deudor de nadie, así que le va a pagar. Pero aquí dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, va a ser librado de la gran tribulación. Paremos, paremos, paremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dio una limón a alguien. Porque paró en el semáforo y le compró a alguien algo que valía 10 pesos y le dio 100 y le dijo que no le diera vuelto. Pues está bien, Jehová se lo va a pagar. Jehová se lo va a pagar. Pero, ¿y ese pobre qué le pasó? Después. siguió siendo pobre, siguió siendo necesitado, nunca se quitó el semáforo. Yo conozco gente, tengo un mi amigo, muy amado, que pasaba todos los días, bueno, no todos los días, pero toda la semana sí, pasaba por la costa cuando todavía no estaba hecha aquel desvío que hay que pasar por Santa Lucía con su mal guapa y ahí había unos túmulos y toda la gente tenía que ir parando y en ese túmulo alguien se ponía a pedir limosna y no podía caminar y en el túmulo se iba con sus manos y le daban dinero. Pasó este mi amigo y cuando lo vio pensó en el pobre, no le dio nada, pensó y se fue. Cuando llegó a su territorio sacó una silla de ruedas que este hermano tenía y cuando venía de regreso para la capital, paró, se bajó, le dio la silla de ruedas, sentó al pobre, agarró su camino y se fue. Pues será una ayuda más que darle una limosna, creo yo, porque ahora ya se podía movilizar a hacer otras cosas. Cuando regresó, el pobre estaba sin la silla de ruedas otra vez sobre el túmulo haciendo lo que siempre hacía y había mal regalado, mal vendido la silla de ruedas que le habían dado. Entonces, no se trata solamente de dar, yo insisto mucho en eso hermano, sino que de pensar y de planificar. Mire, nosotros y la mayoría de gente necesita saberse productivo y no alguien que solo está extendiendo la mano. Cuando una persona se siente productiva y le dan un trabajo, esa persona sabe que Dios la está ayudando con su trabajo, que Dios está usando su trabajo y no de la beneficencia pública. Es de veras es maltratar al pobre, solo darle una limosna. Pero si se piensa, incluso en planes, ¿qué puedo hacer con esta persona? ¿Qué puedo hacer con estos huérfanos? ¿Qué puedo hacer con esta casa? ¿Qué puedo hacer con estos ancianitos? ¿Qué puedo hacer? Está pensando, maquinando pues, pero para el bien, porque hay gente que maquina para el mal. Ojo con esto, yo no estoy diciendo que no le dé al pobre, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no es solamente de dar una limosna, sino que de pensar de cómo va a ser para tratar de ayudar a salir de esa mentalidad. Porque hay gente que es pobre por su mentalidad, no necesariamente por lo que, como el caso del que le acabo de contar. Si no me lo creen, le traigo al hermano aquí que se lo cuente él. Bueno, sigamos acá. Entonces, bien, natural, ¿qué piensa en el pobre? En el día malo lo ayudará Jehová. Entonces, bueno, ahí ya le dije por lo menos dos formas de evadir el día malo que quedamos que es la gran tribulación. Ok, continuemos, porque aquí hay otros versículos, solo estoy hablando en este momento del día malo. Ya vamos a regresar con el día del Señor. Es que le puse una pausa al día del Señor porque lo que le dije es, cuando hablé del día del Señor, qué cosas eran las que estaban antes del día del Señor para poder aprovechar, ¿verdad? Como una ola que levanta aquellas tablas de surfing. Entonces, eso es lo que le dije que venía antes. Pero ahorita me estoy enfocando en el día malo que es el mismo día del Señor. Ah, este le voy a leer dos versículos en dos versiones distintas y por causa de la versión que una es en griego en el Antiguo Testamento incluso varía el número del versículo, pero ya va a ver qué bonito lo expone. Proverbios en la Biblia Antigua capítulo 16 verso 4, todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo y aún al impío para el día malo. Esta misma versión, este mismo versículo, perdón, solo que modificado le conté del número, ¿verdad? En la Biblia Septuaginta versículo 8 es aquí, dice todas las obras del Señor son con justicia y es reservado el impío para el día malo. Vaya pues. Entonces, conversemos. Las dos versiones dicen que el impío se queda para el día malo, pero me gusta mucho esta que dice que todas las obras del Señor son con justicia, mientras que el otro versículo dice que todas las obras del Señor las hizo para sí. Me gusta más, da un mayor margen de entendimiento. Pero volvamos al punto. Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a quedar el impío y el pecador? Note usted que hay tres, ¿verdad? Está el justo, el impío y el pecador. Así dice la Biblia. Ahora, si usted cree que un impío, cuando se habla de un impío se está hablando de un pecador, lo está generalizando demasiado. No es así según el concepto bíblico. El pecador es el irredento, el que no tiene redención, el que no ha aceptado a Cristo. El impío es una clase de pecador que ya aceptó a Cristo, pero que sigue en las mismas mañas de siempre, que no ha rendido su vida ni su voluntad al Señor. Ese ya conoció la piedad, pero regresó, regresa constantemente a las costumbres del pasado y no ha querido ser ministrado, no ha querido salir de Egipto, no ha querido ser bautizado, no ha querido pasar por el desierto, no ha querido ser bautizado con el Espíritu Santo, no ha buscado con anhelo, no ha anhelado los dones espirituales, no ha anhelado la tierra en abundancia, solo del diente al labio. Tiene algunas frases que parecen religiosas y en algunos momentos cristianos, pero cuando sigue hablando uno se da cuenta que de esa boquita no puede estar saliendo agua amarga y agua dulce al mismo tiempo y que ahí hay un problema, que ahí hay un problema que probablemente sí aceptó a Cristo y el Señor lo tiene en su libro, pero que sus obras no las ha hecho adecuadamente, eso se llama impío, eso se llama impío y hay muchas formas para determinar cómo es un impío según la Biblia. Ese sería otro estudio que nosotros ya lo hemos dado también, pero así brevemente le podría decir, la Biblia dice que el impío pide prestado y no paga, pero no porque se le trabaron las carretas, sino porque no quiere, simple y sencillamente pidió prestado y cuando logra juntar el dinero en vez de pagar lo utiliza para otra cosa, entonces ese es un impío o simple y sencillamente tiene el dinero y no quiere pagar, así la Biblia dice el impío pide prestado y no paga, entonces lo que se descubre ahí no es necesariamente la acción, la acción de no pagar está antecedida por una situación en el corazón, es una motivación, es una actitud, entonces por eso no se trata del que tiene deudas y no paga es impío, no, porque hay gente que tiene deudas le quitaron el trabajo, perdió todo, él quiere pagar pero no puede, ese no es impío por su motivación, su motivación es que él quiere pagar, pero el impío es el que teniendo la posibilidad de solventar esa deuda no lo hace, y desde que pidió prestado estaba maquinando, por eso dice el que el impío pide prestado y no paga, tremendo, yo no sé si usted conoce algún hermano impío y no venimos a poner el dedo a nadie pero yo lo que solamente le digo es que aquí dice la Biblia que el impío va a ir a parar al día malo y el día malo según Jeremías 51 7 Apocalipsis 14 Apocalipsis 16 19 Apocalipsis 17 Apocalipsis 18 es la gran tribulación entonces el impío va a ir a parar la gran tribulación este es el tiempo en el que deberíamos estar tomando en cuenta todas esas cosas para despojarnos de lo que ya no nos sirve hermano sea una batalla tremenda en nuestra mente o lo que sea decirle señor quítame esto por favor yo no quiero esto ya no lo quiero señor qué le parece se lo pide se lo pedimos al señor sí verdad pero todavía no déjeme leerle otro versículo aquí tengo otros versículos impresionantes espere un ratito solo me va a tomar un mitralito de agua ay gracias a Dios por el agua es la bebida más rica que existe miremos pues mire como dice siempre la septuaginta proverbios 25 19 camino de malo y pie de inico perecerá en día malo así quien se quita en torno la vestidura en día de frío ay ay para este también está en serio Dios bendito mire pues camino de malo hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su fin es de muerte lo dice la biblia la biblia se explica a sí misma entonces cuál es un camino del malo el que parece recto pero su fin es de muerte y cuál es ese el camino el humanista el camino de la gente que se deja guiar por el intelecto en vez de ser guiados en su vida espiritual por el espíritu de Dios el espíritu de Dios nos guiará toda la verdad no la inteligencia la inteligencia humana bienvenida y si tienes 180 de IQ te felicito un standing ovation para ti pero eso no te va a servir para porque la mente humana no puede entender eso dice la biblia no puede entender las cosas del espíritu para esto se necesita ir cambiando nuestra manera de pensar porque Isaías dice mis pensamientos dice Dios no son tus pensamientos como están alejados los cielos de la tierra así están alejados tus pensamientos de los míos ni mis caminos tampoco entonces uno primero piensa y después camina según Isaías 55 entonces tenemos que arrepentirnos para obtener los caminos de Dios el pensamiento de Dios y luego caminar el camino de Dios pero el otro dice el pie de Inico tengo que ir rápido porque nos va avanzando el tiempo pero es importante mire el pie del Inico Inico según la biblia y el significado es el sin ley entonces el camino del malo el humanismo y el pie del Inico el que anda sin ley ese no se sujeta a nada incluso para sujetarse a la ley tiene que ser coercitivo porque si no a él no obedece ninguna ley mucho menos la ley del Señor pero la biblia dice que nosotros debemos estar atentos a la ley de la libertad a la ley de la libertad tenemos que vivir una ley aunque sea libertad tiene que ser ley bueno pero pero quiero explicar otra cosita aquí porque los minutos avanzan y avanzan así que así quien se quita en torno la vestidura en día de frío entonces yo aquí en este Proverbs 25 19 la acepto a Ginta miro tres cosas número uno el camino del humanista número dos el pie del del que no acepta la ley de Dios la Torah la ley de la libertad y número tres el que el que desecha la cobertura espiritual que Dios le puso sobre sí con todo respeto hermano y respetando todo lo que usted pueda creer pero la vestidura es importante para la presentación delante del Señor en aquel día no hay para dónde se lo puedo mostrar con versículos que son bien impresionantes y sugestivos en esto por ejemplo el invitado a las bodas aquel que le dicen amigo ¿cómo entraste aquí si no tenías vestidura de bodas apropiada? y entonces lo agarran y lo echan entonces ¿cómo llegó a las bodas si estar vestido adecuadamente? otro versículo gocémonos y alegremos porque han llegado las bodas del cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista que se vista miremos otro Rebeca va por el desierto y cuando mira a Isaac que va a ser su esposo se cubre se vistió se cubrió su cabeza y se bajó del camello y fue al encuentro del amado otro versículo allá está trabajando desnudo está trabajando desnudo los apóstoles esa es la forma como ellos pescaban estaban trabajando desnudos tirando la red y no agarraban nada entonces el Señor se aparece en la orilla y les dice hijitos tenéis algo de comer etcétera todo lo que usted ya sabe y entonces Juan le dice Pedro es el Señor cuando Pedro se entera que es el Señor se viste se viste y se tira al agua no le parece ilógico no debería de haber agarrado una bolsa de plástico y meter toda su ropa sellar un ziploc gigantesco y tirarse al agua irse nadando y después cuando llega a la orilla ponerse la túnica si con túnica nadar es terrible como va a mojar la ropa sabe que quiere decir eso nadie se puede presentar delante del resucitado desnudo tiene que estar vestido y uno de los grandes engaños hermano que van a tener que dar cuenta la persona que habla en contra la cobertura es esto precisamente porque están tirando a la gente a la gran tribulación y se lo voy a decir con otro versículo fíjese que le estoy mencionando versículos le estoy mencionando versículos que ellos tendrían que explicar el versículo cuando cuando la amada dice que perdió al amado del cantar los cantares estoy hablando y entonces dice que salió tras el amado y fue a buscarlo y entonces dice y me hallaron los guardas que rondan la ciudad y me quitaron mi cobertura de novia los guardas que rondan la ciudad eran unos ministros prototipo de ministros y le quitaron la cobertura ministerial se la arrancaron y esa con eso era con que se tenía que casar otro versículo otro versículo es aquí el capítulo 16 dice que la mujer que está descrita en Isaías capítulo 16 es muy largo ese capítulo y hay que leerlo todo pero básicamente por causa del tiempo le quiero decir lo siguiente solamente dice que esa mujer la tiraron la dejaron ahí la dieron a luz y la tiraron estaba en su sangre y pasó el señor y le dijo vive y ella vivió y entonces ella creció y el señor la limpió y le dice el día que naciste no te cortaron el cordón umbilical no te lavaron con sal no bueno pero yo te dije vive viviste y dice creció y se hizo hermosa fíjese como dice dice le crecieron sus pechos su vello su vello público así dice la biblia le creció era hermosa creciste y le dice el señor pero estabas desnuda estaba desnuda era una mujer madura hermosa pero estaba desnuda entonces él pasa y le dice que le echa cinco vestiduras empezando por un manto le puso el manto la vistió le puso en los pies sandalias de piel de tejón le vistió con lino le vistió y después de vestirla dice fuiste mía esto es ilógico ahí no está hablando de una actividad sexual humana porque no está diciendo ahí no está hablando para qué vestirla si va a tener intimidad con él sería al contrario pero ahí él está hablando del espiritual primero la cubre y después tiene intimidad con él porque nadie puede tener intimidad con el señor como él quiere si no se deja cubrir si no se deja vestir y la gente en que no se deje cubrir hermano va a parar el día malo yo solo se lo dejo saber usted lo quiere rechazar usted está en su derecho si usted lo quiere atacar pues no me estaría atacando a mí sino que lo que la Biblia dice y si lo quiere aceptar pues enhorabuena tiene problemas porque dice pero es que yo voy a una iglesia donde no hablan de eso pues su corazón tiene que hacer esto es espiritual mire yo no estoy haciendo proselitismo y decirle vénganse conmigo no hermano hermano estaría yo mal y siendo un candidato para el día malo no yo renuncio a eso yo lo que tengo que hacer es lo que Dios me dijo que me mandó a hacer solo quiero mire el tiempo se me recontrafue pero espérame un rato solo quiero ver Dios mío este versículo no esto lo tengo que explicar entonces no los puedo solo leer el tiempo para este mensaje se ha terminado en unos minutos empezamos con la el foro de preguntas y respuestas y espero yo que sea en su mayoría de índole escatológica verdad escatológica aquí que es lo que podemos hacer en este momento verdad usted y que Dios nos ayude Padre en el nombre de Jesús tu palabra ha sido expuesta yo te ruego que es tu Espíritu Santo la lleve para que haga la obra para lo cual fue enviada de tu bendito corazón en todos nosotros y que no regrese a ti vacía en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén amén y amén Dios le bendiga nos vemos en un ratito primero Dios en breves instantes regresamos con el retiro de invierno 2020 de Ministerio Sebeneser año de la reconciliación con el rey también con el rey de las de las